En mi caso, en estas circunstancias, bajo estas horribles maniobras, me parece indigno participar. Yo personalmente no participaré en esas circunstancias en las que quiere el Ministerio de Cultura. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, presentó en una rueda de prensa la situación que vive la institución que representa luego de que ha iniciado la etapa de transición por la aplicación de la Ley Orgánica de Cultura. En el marco de las próximas elecciones de las autoridades de la Casa de la Cultura a nivel nacional, Raúl Pérez Torres abordó tres temas relevantes que generan preocupación. Entre estos, las funciones que se ha atribuido al Ministerio de Cultura y Patrimonio para fijar una fecha en la conformación del núcleo de Pichincha. El Ministerio de Cultura violenta funciones y atribuciones que le corresponden exclusivamente a la Junta Plenaria de la Casa de la Cultura. Al fijar, mediante acuerdo ministerial número 10 del 3 de febrero del 2017, quiero decir desde el mes anterior, una fecha. Ese plazo no coincide con lo que señala la disposición transitoria décima octava, que dice en el plazo de 90 días de promulgada la presente ley, el núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana deberá estar en funcionamiento. El 3 de marzo recién habrían transcurrido 63 días de promulgada la ley. Raúl Pérez Torres se refirió a la expedición del reglamento para las elecciones de nuevas autoridades que fue emitido por el Ministerio de Cultura, algo que según expresó, violenta una de las disposiciones transitorias de la ley. El Ministerio de Cultura y Patrimonio violenta la disposición transitoria décima tercera de la Ley Orgánica de Cultura al haberse atribuido la facultad de expedir el Reglamento General de Elecciones de Dignidades Nacionales y Provinciales de la Casa de la Cultura. La transitoria mencionada dispone que las instituciones u organismos del Sistema Nacional de Cultura, cuya estructura ha sido modificada, que es la Casa de la Cultura, o han sido creadas por ley y tienen representantes de la sociedad civil. Ellas, esas instituciones, tienen que convocar a elecciones de sus nuevas dignidades para el periodo establecido en cada caso. Con respecto al RUAC, Francisco Ordóñez, director de comunicación de la institución, precisó algunas de las incongruencias con las que se pretende conformar el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales, RUAC, herramienta fundamental para delinear políticas públicas a favor del sector cultural. Esto es lo que dice exactamente esta norma técnica, que deben ser consideradas solamente las carreras que están descritas en aquella norma técnica y ponen ahí un listado de carreras que se dan en las universidades. En ese listado, pues extrañamente, no constan carreras como las que ofrece la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador, como dirección teatral, actuación, bellas artes, convención en escultura, pintura, grabado, cerámica, que nosotros creemos que serían básicas para la conformación de este registro. El presidente de la Casa de la Cultura informó que la Junta Plenaria de la institución resolvió solicitar al ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Vallejo, la derogatoria de los acuerdos ministeriales 7 y 10, los cuales convocan elecciones de nuevas dignidades de la Casa de la Cultura ecuatoriana.